Cuando se observan fotos del puerto de Nueva York, en los años 30's, se puede notar que había una enorme cantidad de grandes barcos de pasajeros. Eran los grandes transatlánticos, los barcos que traían personas desde Europa hasta los Estados Unidos. Esto es porque era la época previa a la aparición de los vuelos comerciales, y los grandes barcos fueron el motor que dio origen a muchas de las migraciones del siglo XX. Con frecuencia, el cambio demográfico se debió precisamente a la presencia de estos gigantes, sus tripulaciones, sus pasajeros. En América Latina, una buena parte de nosotros somos descendientes de los grandes barcos, es decir, nuestros abuelos, nuestros padres vinieron en alguno de esos grandes barcos. Nombres como el Marqués de Comillas, el France, Bremen, el Europa. Fueron nombres que en su época significaban el viaje hacia la prosperidad. Nuestros viejos habían salido de sus lugares para llegar a América, tejiendo a bordo de aquellas moles de hierro, historias que iban desde alegría, dolor, tristeza, vida, muerte. Muchos de estos barcos pasaron a la historia y son recordados. Otros simplemente se convirtieron en chatarra y desaparecieron, o se hundieron sin dejar mayor memoria. Pero entre todos aquellos barcos, hay uno que no ha querido quedar en el olvido. Quizá porque en su tiempo fue muy famoso, quizá por todo lo que lleva a cuestas en una larga lista de historias y acontecimientos que llenaron su bitácora. Pero también las memorias de todos aquellos pasajeros que nunca bajaron de aquel barco y que siguen estando ahí. Se trata del RMS Queen Mary. Relatos del lado oscuro, fantasmas, seres extraños, sucesos inexplicables, perversidad humana, historias que otras mentes prefieren ignorar. El barco. Para 1930, los barcos de pasajeros solían ser mucho más simples que los barcos actuales. Eran simplemente una forma de transporte, un medio. No eran hoteles vacacionales flotantes, sino transportes. Muchos de ellos eran buques mixtos de pasajeros y carga. Otros eran simplemente buques correo, que combinaban el envío de correo interoceánico con espacio para pasaje y muchas variantes. En general no se trataba solo de lujo, sino que la mayor parte de los espacios eran de hecho, categorías económicas, cabinas muy sencillas de segunda clase, espacios muy abarrotados en tercera clase. Pero a pesar de que eran los espacios más económicos y realmente había poco confort, en algunas ocasiones muchos migrantes se sentían impresionados por el lujo. El hecho de que aquellos espacios tuviesen baños con agua corriente, que hubiese camas para dormir, que hubiese un restaurante donde había comida, era mucho más de lo que muchos de aquellos migrantes habían visto en sus propios hogares. Pero claro, cuando se trataba de los pasajeros que tenían posibilidades económicas, las cosas cambiaban totalmente. Estos espacios, ubicados generalmente en la parte alta del barco y reservados para los pasajeros que podían pagarlo, solían reunir espacios ricamente decorados. Grandes cuadros, tallas de madera, alfombras y un mobiliario muy distinguido. Algunos barcos de hecho fueron diseñados para el máximo lujo, otros fueron diseñados para el máximo espacio, algunos para la máxima velocidad y cada compañía tenía sus propios objetivos, y sus barcos se encaminaban hacia esa dirección. Y es allí en donde aparece este barco, el Queen Mary, que dejaría una profunda huella no sólo como el Titanic que terminó hundiéndose, sino que además, el Queen Mary sería uno de los últimos grandes trasatlánticos, reales, de esos que llevaban pasaje de un lado a otro, y no solamente barcos vacacionales. RMS Queen Mary, quiere decir algo así como barco del correo real, RMS. Y este barco comenzó a planearse en 1929. La compañía Cunard Line, de transatlánticos ingleses, anunció el inicio de la construcción de su buque número de serie 534. El objetivo de aquel barco era, de alguna forma, construir una embarcación que compitiera con los grandes barcos alemanes, el Bremen y el Europa, y que también pudiera opacar a la competencia de la White Star, quienes habían comenzado la construcción del Oceanic, un gigante impresionante. Se pensó para ser grande. El Queen Mary sería grande, aunque en un principio. No quedaba claro de qué tamaño, pero superaría los 300 metros de largo, más de 81 mil toneladas de desplazamiento, capacidad para 2 mil pasajeros, y hasta 2 mil 500 si se modificaba un poco, 1 mil 100 tripulantes. Era un gigante. Pero además, era un gigante diseñado para ser veloz, para realizar travesías rápidas y seguras por el mar del norte, por el Atlántico Norte. El diseño de los interiores también debería de ser tal que conquistara a los visitantes. No importaba la clase. Tanto la tercera clase, como la segunda, como la primerísima, tenían detalles que lo hacían bonito. Debía ser un barco al que las personas quisieran abordar. Los colores de la empresa deberían de ser un baluarte, es decir, el blanco rojo y azul llamarían la atención, pero en el interior. Sería tan deseable, tan deseable, que quizá muchos de aquellos pasajeros nunca bajaron del mismo. En fin, la construcción inició en 1930, y casualmente fue el periodo de la Gran Depresión y todo aquello, lo que obligó a retrasar los planes. Al paso de algunos meses, terminarían fusionándose la Cunard Line y la White Star. Este conglomerado conseguiría nuevos créditos que permitirían avanzar en la construcción del gigante. La unidad 534 avanzaba lentamente. Su contraparte, es decir, aquel otro barco enorme que estaba en construcción, el Oceanic, sería descartado y lo que se llevaba hecho sería enviado a la chatarra. Sin embargo, este seguiría adelante, lento, tardaría hasta el 26 de septiembre de 1934 casi cuatro años en ser botado. Y había un pequeño detalle. Originalmente este barco tenía por nombre Reina Victoria. Era la idea de los constructores nombrarlo como la famosa reina de Inglaterra de aquel siglo XIX, cuando fue el gran imperio británico. Pero por supuesto había un detalle. Había que pedir permiso a la corona británica para utilizar un nombre real. Así que se enviaron las correspondientes solicitudes indicando que el barco llevaría el nombre de la mejor reina de Inglaterra. El rey autorizó aquello enviando un edicto en donde se explicaba que se autorizaba para que el barco llevara el nombre de la reina. La cual, por cierto, estaba muy emocionada de que un barco tan precioso llevara su nombre. Obviamente, aquellos hombres que habían diseñado y construido el barco se quedaron mirando unos a otros. El rey había interpretado la petición como que le iban a poner a este barco el nombre de la reina actual, la reina María, en lugar de la reina Victoria. ¿Y quién le iba a decir que no al rey de Inglaterra? Así es que finalmente el barco se llamó Queen Mary, reina María. Y claro, aquello se volvió una noticia que le dio la vuelta al mundo. El gigante ya estaba a flote, estaba siendo detallado. La botadura misma sería un evento social impresionante. La reina estuvo presente, de hecho, ella y una buena parte de la nobleza británica estuvieron durante la botadura y aquello fue un espectáculo tremendo. Pasaría algún tiempo antes de que se pudiera realizar el viaje inaugural. En inglés se conoce como maiden voyage, dado que, al referirse a los barcos en inglés, se refieren como ellas, refiriéndose a que es una nave. En español los consideramos en masculino porque es un barco, pero en inglés se les considera femenino porque son naves. El hecho es que el viaje inaugural se realizó el 27 de mayo de 1936. ¿Y sabe qué? De inmediato el barco se convirtió en uno de los grandes favoritos. Y no solo eso, sino que era increíblemente rápido. Obtendría el título de la Blue Ribbon, que es un distintivo a los barcos más veloces y lo obtendría también en 1938 y conservaría el récord de velocidad hasta 1952. Es decir que este era un barco increíblemente rápido, ágil, pero además muy estable y muy cómodo. Con las tres categorías de boletaje para alojar personas desde muy pocos recursos hasta grandes magnates, este barco se llenó de personas que viajaban desde hombres de negocios, familias que iban a visitar algún conocido o algún pariente y muchísimos migrantes, personas que solamente compraban boleto de ida para ir a América. Este barco además también había sido considerado para la nobleza. Era el barco que utilizaría a la reina si tenía que trasladarse y por supuesto el primer ministro. También lo utilizaría si es que había detalles de lujo por todas partes. Había sido decorado cuidadosamente, organizado para que no faltara ningún detalle de comodidad. Y claro, aquello funcionó de maravilla, porque tan solo en el primer año movió cerca de 60 mil personas. Eso ya le da una idea del éxito que tuvo este barco. Y había otros detalles. No solamente la velocidad, no solamente el hecho de que llevar a tantas personas, sino que era un barco increíblemente seguro. No había ningún incidente ni en puerto ni en mar abierto. Todo marchaba perfectamente bien. Excepto por un detalle. Toda aquella gente feliz viajando rápidamente por el vasto océano atlántico en medio de risas, música, noches de romance, con la esperanza flor de piel, terminaría en 1939 cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. El estallido de la guerra provoca que la embarcación sea detenida en el puerto de Nueva York. El 30 de agosto se quedaría amarrada a muelle. La guerra. Aquel 30 de agosto de 1939, el Queen Mary realiza su último viaje como barco comercial, Southampton a Nueva York. Se tendría que quedar ahí detenido en tanto se decidía qué hacer. Navegar por el Atlántico. Era un riesgo innecesario. Los barcos alemanes, los submarinos de guerra, todos estaban ahí esperando hundir a quien pasara cerca. Y este era un gran barco que llamaba la atención desde muy lejos, por lo que se quedó amarrado a puerto hasta finales de 1939 cuando se decide incorporarlo a la Marina de Guerra. Será un buque de transporte de tropas. Y para ello, habrá que modificarlo. A principios de 1940, el barco fue llevado a Australia para que se le modificara. Se retiraron las alfombras, se retiraron los grandes cuadros, las tallas de madera, se eliminaron las mamparas que dividían las finas habitaciones. Se modificó todo aquello para convertirlo en un barco que transportaría soldados. Se instalaron cañones antiaéreos y armas. El barco fue pintado de color gris y entonces comenzó a mover tropas. Se convirtió en un transporte de soldados que irían a la guerra. El buque de lujo. El lugar de las risas, de las albercas llenas de gente, de los juegos de cubierta. En ese lugar, ahora, habría jóvenes que irían a una guerra lejana de la que muchos no volverían. Y había problemas, por supuesto. El primero de los problemas fue muy notorio cuando se decidió que transportaría gente a través del Pacífico y en la zona del Océano Índico. Había un severo problema con eso. El Queen Mary había sido diseñado para navegar en las frías aguas del Atlántico Norte, no en las calurosas aguas del Pacífico Sur, en donde de pronto se dan cuenta que hay un pequeño problema cuando le metes 5.000 soldados australianos a una embarcación que carece de ventilación, de aire acondicionado y de los mínimos elementos de confort. Te enfrentas a que aquello se vuelva una locura. Sí, esta embarcación no estaba diseñada para eso y los problemas se hicieron notar de inmediato con gente que se desmayaba y muchos murieron a bordo. Víctimas del sofocante calor, de la falta de aire. Todo esto los fue llevando a que murieran a bordo, no se sabe cuántos. La realidad es que los que hayan muerto allá arriba fueron catalogados como muertos en acción, no se indicó que hubieran muerto ahí. Pero este era un problema que haría que el Queen Mary no sirviera para ese propósito y se le enviara de nuevo al Atlántico Norte. En este lugar, se volvió un rey de los mares, bueno, una reina de los mares, porque el barco fue nuevamente modificado para que tuviera capacidad de llevar hasta 10.000 soldados desde los puertos de Estados Unidos hasta los puertos de Inglaterra. En maniobras increíblemente ágiles, este barco era muy difícil de cazar, por varias razones. Lo primero de ello es que era muy rápido y muy ágil, superando a cualquier barco enemigo y mucho, pero mucho más que los submarinos, así es que este barco podía navegar con suma seguridad, incluso superando a sus propios escoltas, lo que lo hizo ser el favorito para enviar soldados. En un solo viaje en 1943, trasladó a 15.740 soldados, 15.740, es decir, más de 7 veces la capacidad para la que había sido diseñado. Además llevaba 1.100 tripulantes. Este barco estaba pensado para llevar 3.000 personas entre pasajeros y tripulantes y de pronto estaba llevando cerca de 17.000. Y lo pudo hacer bien. No hubo problemas a bordo. Navegó tranquilamente. El barco resistió y el fantasma gris cumplió con su cometido de forma asombrosa. Pero por supuesto, muchos de aquellos jóvenes soldados estaban haciendo su primer viaje, y para muchos, su único viaje. Tras los desembarcos en Normandía y una serie de operaciones militares, el Queen Mary sería de nuevo modificado, pero esta vez, para una misión un tanto más triste, de volver a casa a los heridos. Comenzaron a instalarse una serie de camas de hospital, modificando nuevamente todo aquello, instalando un servicio hospitalario para atender a aquellos jóvenes que abordaban el buque. Ya no eran los mismos que habían subido bromeando, riendo, soñando con llegar a Europa y conocer el mundo. Ahora eran cuerpos mutilados, horriblemente dañados, tanto en lo físico como en la mente. Volvían a casa enfermos, trastornados, heridos, sin amigos. Ahora el Queen Mary se convertía en este transporte extraño, llevando 2.000 camas hospitalarias, cocinas especiales, personal médico, y habiendo modificado los refrigeradores de la clase aquella, de la clase elegante, para que se convirtieran en una... bodega para cuerpos. A bordo del barco fallecían soldados. Iban muy heridos. Algunos no sobrevivían el traslado y terminaban dentro de estos refrigeradores para conservar sus cuerpos. Ya no se servían suculentos platos. Ahora había cuerpos ahí refrigerados. Y claro, el fantasma gris volvió a navegar entre grandes peligros. Siempre con seguridad. Aunque no todos los pasajeros llegaron a casa vivos. Y de nueva cuenta, no hay un registro preciso de víctimas. Se estima que pudieron ser cientos de personas las que no lo lograron, debido a las graves heridas. Y claro, a nivel de rumor, se cuenta que muchos de ellos estaban tan mal, tan desquiciados, que terminaban aventándose por la borda. No hay forma de comprobarlo. Pueden ser solo rumores. Pero aquello deja una huella. El barco, el Queen Mary, también conocido como el fantasma gris, sería devuelto a la Cunard alrededor de 1946. La guerra había concluido y el comisionamiento de guerra también. Volvía a ser libre. Había recorrido 600.000 millas de mar. Había llevado y traído a miles de soldados sin perder un solo pasajero en alguna acción de guerra. Nunca había disparado sus armas. Y nunca había recibido un ataque directo. Aunque déjeme decirle algo. El Queen Mary sí estaba manchado de sangre. Y no solamente por los soldados que murieron a bordo, enfermos, heridos o asfixiados por el calor. El Queen Mary había tenido un accidente el 2 de octubre de 1942 mientras se acercaba a las costas de Escocia, navegando a toda velocidad. Fue alcanzado por su escolta. Seis destructores y el crucero antiaéreo HMS Curacoa, al mando del capitán Boltwood. Mientras navegaban a toda velocidad haciendo zigzags para evitar los ataques de los submarinos, repentinamente, el Curacoa se cruzó frente al Queen Mary, que estaba zigzagueando, e impactó de lleno a la altura del palo de mesana, a Popa. El golpe fue tan intenso que perforó el casco del crucero, inundando inmediatamente el cuarto de máquinas y penetrando de tal forma que terminó fracturando por la mitad al barco. La parte de Popa se hundió inmediatamente y la parte delantera, correspondiente a la zona del puente y las primeras baterías, continuó navegando cerca de 800 metros hasta hundirse apenas tres minutos después. De los 480 tripulantes, solamente se rescataron 110 marineros. El accidente había cobrado la vida de 370 marineros británicos. Por su parte, el Queen Mary también resultó dañado. En la parte de la proa, una rajadura de casi 6 metros había provocado un daño que terminaría enviándolo a dique seco. Permanecería algún tiempo ahí en reparaciones. Hay rumores de que durante el tiempo que el barco estuvo en el dique seco se escuchaban ruidos raros en la parte delantera. Había costado la vida de muchas personas. Pero finalmente y tras la guerra, el Queen Mary sería rehabilitado. Esta vez regresarían las alfombras de colores, los adornos, la carpintería fina, los grandes salones. Se dejó de lado el horror de la guerra y por un momento se pensó en que venían buenos tiempos. Ya no eran los rostros perdidos y la muerte. Ahora había música, baile, vinos, decoración. Y por supuesto que también se cambió la forma del barco. El interior ahora era moderno. Tenía estos sillones curiositos, colores diferentes, personas diferentes. Ahora todo venía de acuerdo a las nuevas tendencias de la moda y el Queen Mary volvía a ser el barco lleno de vida y lleno de alegría. Volvían los colores, el rojo, azul, el blanco, el Queen Mary volvió a la vida lleno de pasajeros felices y elegantes. Y se volvió de nuevo una atracción para todos. Cinco días tardaba el viaje y en esos cinco días había baile en las noches, romance, música, alegría, bebidas finas y aún para la gente de tercera clase había divertimentos. Para la gente de segunda clase había una alberca para ellos que era mucho más grande que la de primera clase. Había juegos en cubierta, había cosas atractivas e inclusive había espectáculos para todos. El barco era el rey de los mares. Aunque los tiempos felices rara vez duran para siempre. Y en los años 50 los primeros vuelos comerciales entre Europa y América se volvieron una realidad. Los aviones comenzaron a cruzar en vuelos directos desde el continente europeo hasta el continente americano. Tomaban pocas horas. En lugar de cinco días, quizá en 12 horas estaría allá, con mucha más facilidad, con mucha más comodidad y agilidad. Los vuelos eran mucho más rápidos, de un aeropuerto a otro. Y así, no había que esperar el abordaje, los cinco días, el descenso, las tormentas a medio mar. Claro, había quienes pensaban que no era seguro. Pero la realidad es que era económico y eficiente, y los días de los grandes trasatlánticos estaban contados. A principios de los años 60's, el Queen Mary dejó de ser un transporte de personas. Dejó de ser un buque de pasajeros como tal para convertirse en un crucero vacacional. Recorría las Islas Canarias, hacía viajes turísticos. No eran tan rentables. La realidad es que muy pronto la Cunard Line se dio cuenta que había severos problemas económicos, puesto que este era un barco diseñado para llevar miles de personas en viajes rápidos frecuentes entre Estados Unidos e Europa. El hecho de ponerlo a viajar en viajes cortos, recorridos medianamente pagados, no era un negocio. Para 1966, el gigante fue puesto en venta. En un principio la idea era enviarlo a desguace, convertirlo en chatarra, fundirlo. Finalmente, la Dama de los Mares llegaría a su fin. El fantasma gris terminaba su historia. Pero casualmente hubo una luz de esperanza cuando la ciudad de Long Beach, en California, decidió comprar el barco. Y sí, lo compraron. Y el buque fue trasladado ahí, a Southampton, desde Southampton hasta Long Beach, el 9 de diciembre de 1967. Ese día fue su último viaje, y el final de su carrera. El barco se convertiría en un hotel flotante, en un barco museo, y en una atracción turística, anclado definitivamente. Hotel, restaurante, centro de atracciones. Este barco ha enfrentado todo tipo de cosas, pero, quizá, lo que más ha llamado la atención de los curiosos no es otra cosa que los fantasmas del Queen Mary. Sí, el Queen Mary parece estar lleno de presencias fantasmales. Eso no es ninguna novedad, de hecho, porque, todavía navegando normalmente durante los últimos años, los pasajeros habían reportado todo tipo de cosas extrañas, que terminarían por convertirlo en el barco más embrujado del mundo, los fantasmas. Un barco con una historia como la del Queen Mary tiene todos los motivos para convertirse en un lugar encantado. Claro, no hay muchos datos precisos acerca de las muertes de los soldados durante la guerra, de los que hayan muerto a bordo, y claro, mucho menos de los que murieron en tierra. Sí se tiene claridad en que, a bordo del barco en tiempos de paz, hubo alrededor de 60 muertos durante las travesías. La gran mayoría de estas personas murieron de causas naturales, pero algunos murieron por accidentes muy dramáticos. Y en opinión de los investigadores de fenómenos paranormales, muchos de ellos nunca bajaron del barco. Se convirtieron en los fantasmas del Queen Mary. La Nena Una de las apariciones más conocidas y de las que más veces se ha hablado es el fantasma de una niña. Es uno de los fantasmas populares del Queen Mary. Y hay toda una historia. La aparición comenzó a reportarse desde antes de que el barco fuera convertido en hotel museo. Las personas ya reportaban que en sus cabinas se escuchaba de pronto la voz de una niña pequeña, jugando, como jugueteando, parloteando, una niña de unos 5 o 6 años. El fenómeno, sin embargo, se hacía más intenso en ciertas zonas, sobre todo en la piscina, en la zona de la piscina de la primera clase. Allí se le escuchaba jugar, hablar, pero también se le llegó a ver. Era una cosa curiosa. Muchas personas reportaban que la voz era clara, infantil, y que en ocasiones se podía escuchar esa vocecita pidiendo a su mamá, llamando a su madre. Aunque en otras ocasiones era muy claro que decía algo referente a un teddy bear, un osito de peluche. Pero a veces también jugaba bromas a las personas. Mientras dormían, jaloneaba las sábanas, y a veces soplaba suavemente en el oído. El fenómeno de la niña fue tan marcado que se volvió una leyenda, y muchos investigadores paranormales han tratado de contactarla, asegurando incluso tener el nombre Jacqueline Thorne, quien habría muerto ahogada en la piscina de segunda clase. Esta piscina actualmente no existe, de hecho, en este lugar se transformó para un espacio, museo, foro de espectáculos, varias cosas. Pero la presencia no se quedó ahí. Una de las investigaciones más impactantes realizada en 1991 llegó a contactar con una presencia muy parlanchina, que sostuvo una plática de cerca de 10 minutos, algo muy inusual para el tipo de fenómeno paranormal del que se trata. Durante esa plática aseguró haber encontrado la muerte por ahogamiento, y que quizá por eso rehúye a la zona en donde estaba la piscina de segunda clase, y prefiere ir a la de primera clase, en donde juega amenamente y en donde de hecho se le ha podido retratar. No es extraño que la zona en la que actualmente está el museo sea un lugar muy visitado. En algunos pasillos y lugares de exhibición se llegan a escuchar los pasos juguetones alejándose rápidamente. Hay un detalle importante, y es que en los registros del barco, de las muertes de pasajeros y en general de todos los pasajeros, no se ha obtenido como tal un dato preciso sobre el ahogamiento de ninguna niña de cinco años, ni de ninguna persona por el nombre de Jacqueline Turin. El registro de pasajeros del Queen Mary es bastante preciso en eso. Sin embargo, la información ha sido obtenida mediante charlas con el fantasma, lo cual podría tener una connotación diferente, y no tratarse sólo de un fantasma infantil, sino de una especie de suplantador. La historia trágica del barco. Lo que ocurrió ahí dentro, trasladando jóvenes a la guerra, heridos graves de regreso, el hundimiento del caracoa y todo lo que pasó alrededor de este barco, podría estar de alguna forma provocando este tipo de presencias, que se disfrazan como niños. Claro, no es el único fenómeno, y de hecho, este barco tiene la característica de tener otro fantasma infantil. Le llaman Sara, y es una amiguita de Jackie. En ocasiones le acompaña. Esta presencia es también una presencia femenina que se presenta de una edad cercana a los ocho años. Es mucho más tímida que Jackie, no suele ser parlanchina, pero sí es protectora y en ocasiones su presencia obliga a que las personas se alejen y se retiren de Jackie. Es curioso, también han sido vistas juntas en diferentes puntos del barco, y el parloteo parece venir de ambas. En varias zonas del barco se escucha esto, se les escucha hablando entre ellas, aunque no se entiende nada. Sara suele responder con una voz más cortante cuando durante las investigaciones paranormales se hacen preguntas. No es tan amigable, y sin embargo, es bastante nítida su presencia. El fantasma de Sara comenzó a verse en los últimos días de navegación del Queen Mary, alrededor de 1963, con algunos reportes que aseguraban haber escuchado una niña llorar en la sección de clase turística. Después de 1947, la tercera clase y la segunda se fusionaron para formar la clase turista, y es ahí en donde se escucha el llanto. Esto hace pensar que la presencia conocida como Sara sea alguien que falleció cercanamente. Y bueno, obviamente, esto solo es el principio. La Dama Blanca Si bien Jackie y Sara suelen ser muy amigables y hacerse notar con facilidad y no son tímidas en cuanto a presentarse delante de un grupo de personas, existe otra figura que ha sido vista en el Queen Mary, y es conocida como la Dama Blanca. La imagen es la de una mujer de apariencia alta y elegante, joven, vestida en blanco con ropa muy atrasada, probablemente de los primeros días de navegación del barco de los años 30. Su presencia se hace notar sobre todo en las noches solitarias. No se puede saber si esto ocurrió anteriormente, cuando el barco estaba lleno de gente. Principalmente los reportes vienen de la época en la que fue transformado en hotel museo. Es posible que el propio barullo de la gente, el movimiento, hubiera inhibido la presencia porque es una presencia tímida. Suele verse en el salón de baile de la reina. Ahí, en ese antiguo salón de baile, de pronto aparece. Se le puede ver al centro. Y baila, suavemente, como si estuviera acompañada de un caballero que no está allí. Como si fuera una memoria pasada. Este fenómeno, como ya le digo, es un fenómeno muy tímido. Porque apenas alguien se acerca, la imagen desaparece. Y no responde al contacto de los investigadores. Tampoco provoca ninguna alteración del ambiente. Pero, a pesar de esto, no parece del todo ser una memoria. Ha sido vista en diferentes sitios, lo que hace pensar que cambia de lugar. Y también se le ha visto estar cerca de las niñas. En un momento dado, hay tres presencias fantasmales juntas, sobre todo en el área de máquinas, al final del barco. Hay registro de muchas muertes naturales a bordo. Y algunas de estas eran de personas jóvenes del sexo femenino. No se puede saber cuál de ellas es exactamente. Pero lo que es un hecho es que es una dama que sigue bailando al ritmo de una música que sólo ella escucha. Pero lo más aterrador no es esto. Lo más aterrador es su propio canto. Durante algún tiempo, los turistas de segunda clase aseguraban escuchar la voz de una dama. En los pasillos, ya muy entrada la noche, casi siempre, rumbo al lugar donde está la piscina de primera clase, allí se escuchaba la voz femenina cantando. Pudiera tener relación con la niña, con Jackie, pero no hay forma de saberlo. El canto se ha escuchado muchas veces y hoy en día de cuando en cuanto se sigue escuchando. Se asocia con la dama blanca, aunque no se veía como tal. Pero para muchos, esta es una presencia que ha tenido mucho tiempo de estar ahí. Conoce su barco y no se ha apartado de él. Por eso es que quizá de cuando en cuando se vuelve a escuchar. El marinero Otra de las apariciones más conocidas es la de un marinero. Es un fenómeno que evoca una muerte absurda, según se cuenta. Verá, el Queen Mary tenía diferentes medidas de seguridad, entre otras, tenía puertas herméticas, puertas selladas. Estas puertas dividían al barco en compartimentos y se podían cerrar de forma remota y muy rápidamente. Esto hacía que, por ejemplo, si el barco chocaba con otro barco y se empezaba a inundar un compartimento, se cerraban las puertas herméticas y únicamente se inundaría ese compartimento sin afectar el resto del barco. Lo mismo ocurriría con un incendio. En caso de un incendio, las puertas se cerraban mediante una señal que se activaba desde el puente de mando y todo quedaba confinado. Eran puertas muy pesadas, varias toneladas, y se cerraban mecánicamente. Pero además, al decir mecánicamente, es que estaban pensadas para cerrar con una enorme fuerza. En el caso de que una parte del barco se estuviera inundando y el agua comenzara a pasar hacia otro espacio, la puerta tenía que ser capaz de cerrar, aún con un chorro de agua impresionante. Es decir, que eran increíblemente fuertes. Estas puertas participaban en los entrenamientos. El Queen Mary dentro de sus políticas de seguridad tenía simulacros. Simulacros en cada viaje. Tanto de ida como de vuelta, se sonaban las alarmas, se cerraban las puertas de emergencia y se verificaba que todo el personal estuviera en su lugar. Todo tendría que estar en orden, solo por si acaso. Y es ahí donde comienza la historia del marinero. Es el 10 de junio de 1966 y el viaje. Es un viaje turístico. El Queen Mary lleva turistas. A bordo se encuentran numerosos pasajeros de diversas nacionalidades, empleados marineros. Hay muchas risas, hay mucha diversión y por supuesto está John. John Pedder. Este sujeto de apenas 18 años se había enrolado poco tiempo atrás en el Queen Mary. Muchos jóvenes británicos veían en esto la posibilidad de ganar dinero, de conocer el mundo, de conocer chicas, de divertirse. Vaya, era una ilusión para todos. El buen Johnny fue asignado al equipo de bomberos del barco. Como parte del personal de la casa de máquinas, él estaba en la parte de abajo, no estaba encubierta. Y no se sabe muy bien a bien cuál era el objetivo o cuál era su misión a bordo. Pero aquella mañana del 10 de junio, muy temprano, se dio la orden de simulacro de emergencia. Comenzaron a sonar las alarmas y todos fueron hacia sus puntos, hacia los lugares de seguridad, las posiciones estratégicas. John era parte de eso. Y al sonar la alarma de simulacro, corrió a su puesto de seguridad. El único problema es que el puesto de seguridad estaba un poco más allá de la puerta hermética número 13. Y no queda claro. ¿Por qué? Pero nunca cruzó la puerta. Puesto que junto en el momento que intentaba librarla para llegar a su puesto de emergencia, la puerta cerró sobre él con toda la fuerza, atrapándolo y matándolo en el acto. Lo convirtió en una masa de sangre y restos. Murió instantáneamente. No hubo ninguna oportunidad de sobrevivir. Hay quienes hicisten que John estaba jugando al juego de la gallina, es decir, que jugaba con otros compañeros del barco a ver quién cruzaba en el último instante la puerta y que por eso murió atrapado. Pero no hay ninguna evidencia de ello. Y lo más probable es que se haya equivocado de punto de seguridad y viendo su error, intentara corregirlo tratando de librar la puerta mientras se cerraba. Encontró en ello la muerte. Y a partir de ese momento, su fantasma ha sido visto en numerosas ocasiones. Los reportes hablan de muchas cosas. De una voz. Quienes caminan por el pasillo en dirección a la casa de máquinas han llegado a escuchar una voz que murmura. Una voz varonil y joven. No se entiende qué es lo que dice. A menos que sea una chica joven porque entonces la voz se vuelve mucho más clara. Y a veces va acompañada de pequeños contactos. Sí. Algo agita el pelo de la chica. Como tocándolo. A veces es un pequeño contacto en la oreja o soplando coquetamente en el cuello. Por supuesto, ha habido varias chicas desmayadas por la impresión de sentir esta presencia. Pero el fenómeno no es agresivo. Es simplemente un chico joven, un muchachito que murió allí y se ha quedado atrapado en un lugar, en un lugar que no le pertenece. Y nos lleva a la gran pregunta. ¿Por qué no puede salir de ahí? Claro, independientemente de los sonidos también ha sido visto. De pronto, en medio de un grupo de personas que están haciendo un recorrido, aparece un mecánico de barco. Es un muchacho muy joven vestido con el overall propio del Queen Mary. Solo que cuando voltean a verlo desaparece súbitamente. También se ha considerado que otros fenómenos en el área de máquinas podría relacionarse con el buen John. Desde sonidos de herramientas, cadenas, poleas que suben y bajan, golpeteos. Y suelen ocurrir, generalmente, en los momentos en los que se puede notar la presencia de John. Es una especie de manifestación que mezcla una serie de cosas que ocurrían cotidianamente, como en la memoria de alguien, al tiempo que está la presencia de esta manifestación. El tipo del sombrero Fedora Una de las presencias que también se han reportado a lo largo del tiempo, y que parece ser una presencia agresiva y dañina, es la del hombre del sombrero Fedora. Es una imagen que es un tanto tenue. Y, además, es una imagen rara porque representa a un varón más o menos vestido como en los años cuarentas. Y esto hace que sea muy llamativo porque en ese periodo de la historia el barco no llevaba pasajeros sino soldados. Pero éste va vestido como un civil, con un traje extraño, con un sombrero amarillento, similar a los sombreros Fedora. Y, si bien la imagen nos remite a los años cuarentas, no hay ningún dato de una persona con esas características a bordo que hubiese muerto o cualquier cosa. No hay nada allí. No se puede saber por qué está allí. ¿Quién puede ser? Pero algo sí es muy claro. Su presencia genera temor en las personas, y quizás sea por su apariencia. Quienes lo han visto aseguran que es un espectro con una imagen desagradable, de ojos hundidos, mirada extraña, aspecto similar al de un cadáver delgado muy alto. Su presencia genera cambios de temperatura. Es muy notorio esto, pero también da una sensación extraña de estar siendo observado. Y cuando las personas voltean, está ahí. Suele aparecer en la zona del lobby, en donde está actualmente el lobby. Este lugar era en un tiempo un área de habitaciones. Y si bien no es un fantasma tímido y no desaparece al primer contacto, sí suele ser una especie de espectro que se escapa. Desaparece en dirección a un largo pasillo, tras pronunciar una serie de palabras que no son inteligibles. Y suele ser cosas muy raras. Cuando las personas se intentan acercar, no desaparece como la dama blanca. Lo que hace es que comienza a caminar por los interminables pasillos del barco. Y cuando alguien lo quiere seguir, repentinamente se aleja. Pero al decir que repentinamente se aleja es que lo tienes a tres pasos y cuando parapadeas está al final del pasillo y cuando tú corres para alcanzarlo, se te acerca y se pone junto a ti. Esta presencia se ha visto prácticamente a cualquier hora del día y en todas las áreas comunes del barco. Pero durante la noche y la madrugada suele ser más persistente. A diferencia de los demás fantasmas, este en particular ha sido captado como un movimiento de vapor por las cámaras de seguridad del barco. En lugares en los que obviamente no hay vapor. Y después están otras apariciones. Los fantasmas acalorados. Una aparición que es especialmente extraña. Es una aparición doble. Es extraña en otros lugares, pero en el Queen Mary no es la única. Las niñas aparecen juntas y en este caso son dos jóvenes varones. En vestimenta militar. Se puede notar que es algún tipo de uniforme, aunque es difícil saber de qué grupo o de qué ejército son. Y corresponden más o menos a la época en la que el barco fue el llamado fantasma gris. Es un fenómeno que ocurre cerca del área de la piscina de primera clase. Algo que no se sabe es que en el área de la piscina de primera clase durante la guerra se alojaron numerosas camas o literas con soldados que provenían de las regiones de Australia y Nueva Zelanda. En aquellos primeros viajes horribles por el Pacífico, en este sitio con pocas ventilación sin aire acondicionado, se encontraron muchos hombres y es donde se cree que murieron algunos por sofocamiento. En este lugar aparecen estas dos presencias que han sido llamadas Jack y Terrence. Casualmente, numerosos testigos aseguran haber escuchado esos nombres durante las manifestaciones, por lo que se les ha dado ese nombre, pero no queda claro quiénes eran ni se sabe nada de ellos. No son agresivos. Ante cualquier visitante que los descubre suelen escapar rápidamente, se retiran. Pero mientras no son descubiertos, suelen jugar bromas como jalar la ropa, tirar del cabello a las chicas y a las personas en general y un fenómeno muy raro. Provocan cambios de temperatura. Pero a diferencia de las presencias oscuras, de la gente sombra y de otras manifestaciones paranormales que enfrían el ambiente, Jack y Terrence provocan calor, una sensación de calor y de falta de aire. Para algunos investigadores y psíquicos, esto representa la forma en la que murieron, acalorados, con falta de aire y probablemente en ese mismo lugar donde más se manifiestan. Hoy en día, sin embargo, no hay ninguna claridad sobre de esto. No se puede saber en realidad cuántos fallecieron. En aquel entonces era algo tan secreto como el propio accidente del Curacoa. Eso no se supo sino hasta los años 50's, bien entrados los 50's. Fue algo que se mantuvo privado. Lo mismo, las personas que fallecieron a bordo. Muchas de ellas nunca se reportaron. William Eric Stark Hay un fantasma que es muy sociable y que se hace presente con mucha claridad durante muchos años. Aparece como un oficial de barco. Se le ha visto cerca de los visitantes y en las áreas comunes. A este hombre se le ha identificado con el fallecido William Eric Stark. Es una historia triste. Este marinero murió a bordo del barco en septiembre 18 de 1949. Ya era un barco civil nuevamente. Ya estaba haciendo viajes con pasajeros civiles. Y William Eric era un hombre de unos 50 años. Había sido marinero toda su vida y era un segundo oficial del Queen Mary. Era un puesto importante. Aquella tarde, ese septiembre 18 del 49, el capitán encargó a William que platicara con algunos nuevos miembros de la tripulación. Miembros que acababan de llegar y se incorporaban. Era una especie de darles la bienvenida. Ofrecerles algo de tomar, platicar, explicarles cómo era la dinámica de la tripulación. Lo que usted quiera y mande. Y sí, efectivamente, William lo hizo. Llamó a aquellas personas para que fueran a su camarote en una cabina más amplia y compartieran un rato allí. Les ofrecería algo de tomar. El problema es que él no tenía nada. Cuando llega al camarote no tiene ni siquiera un trago que ofrecerles, por lo que le pide a una de las camareras que sea tan amable de conseguirle una botella de ginebra. Cuando llega a la camarera trae consigo la botella y por supuesto que la prepara con alguna cosa. Ellos le llaman lime. Prepara alguna bebida con esto agregándole varias cosas. Cuando llegan los huéspedes, estos nuevos pasajes, estos nuevos tripulantes a platicar con él, les sirve a cada uno un vaso de aquella bebida. Pero apenas probarlo lo escupen inmediatamente. Asombrados porque aquello sabe a rayos y cuando se acercan a la botella y la huelen, se dan cuenta que huele a desinfectante o limpiador de algo. Y se hace muy notorio. Lo que pasa es que los dueños de la botella en otro de los camarotes de la tripulación habían consumido el contenido y después habían rellenado la botella con limpiador. Un tipo de limpiador de aquella época. Y por supuesto no le habían quitado la etiqueta. Vaya equivocación. Muy disculpa con los visitantes. Y consiguen otra cosa y siguen platicando. Un rato después, sin embargo, William comienza a sentirse muy mal. Por pena, no había revelado que él había bebido un vaso completo antes de que llegaran los invitados. Un poco tiempo después, estaba en la enfermería mal. Y siguió decayendo y decayendo hasta que finalmente murió. A bordo, debido a la intoxicación. A pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, no hubo nada que hacer. La presencia de William Erick comenzó a sentirse muy poco tiempo después. De hecho, algunas personas lo vieron. Personas que lo conocían de hecho y que se sorprendían de verlo por aquí o por allá. Y luego se hizo mucho más evidente durante los últimos años del barco. En particular, en un lugar que suele tener visitantes, en la cubierta conocida como el Promenade Deck. Una de las cubiertas que se encuentran en la parte intermedia. No es en la superior, pero tienen vistas y el mar. Allí es donde más ha sido visto el fantasma de William Erick. Al caer la tarde, la noche, caminando erráticamente. Es una figura que espanta un poco porque va enfundado en su uniforme y se mueve de un lado a otro como mareado, como intoxicado. No establece contacto. No. No es una presencia fantasmal que busque establecer contacto y desaparece al menor intento de hablarle o acercarse. Se le puede ver pálido. Es extraño. También se ha visto en las habitaciones de oficiales y de nueva cuenta se le ve con el rostro pálido, intoxicado. Es un fantasma muy renuente a establecer contacto. No responde a los investigadores. Pero cuando se hace presente, las personas experimentan una rara sensación de tristeza y soledad. Habitación 474. Para todos los visitantes del Queen Mary, hay una habitación que se vuelve famosa. La habitación 340. Todo el mundo dice que esa habitación está embrujada porque ahí alguien mató a alguien. En realidad no es así. Verá, la habitación 340. No alojó a ningún asesino ni murió nadie ahí. Lo que pasa es que la habitación original, la 474, fue modificada. Cuando el hotel se establece y el barco queda como hotel-museo, los espacios ocupados por tres habitaciones de la B-222 a la 226 fueron modificados para obtener una sola habitación más amplia, la 474. Y es ahí en donde había ocurrido una tragedia, pero claro, para llevar turistas es preferible llevarlos a una habitación que no se ocupa y que no se alquila a los huéspedes que estarlos paseando por un lugar que puede estar ocupado. Pero aquí es donde viene la parte trágica. En este lugar, la leyenda cuenta que una familia fue asesinada por el padre de la misma. El sujeto se desquició por completo estando a bordo y asesinó a su familia. Estaban un día de llegar a Nueva York, cuando se supo aquello e inmediatamente fue capturado y encerrado en una de las habitaciones. Se montó una guardia para que no escapara, a la espera de llegar a puerto y entregarlo a las autoridades estadounidenses. Al principio el sujeto gritó frenéticamente, suplicó, golpeó la puerta, maldijo, hasta que de pronto ya no hubo ruido. Los guardias supusieron que se había dormido. Nadie abrió la puerta. Después de atracar en el puerto de Nueva York, con la llegada de los detectives finalmente se abrió la puerta. La leyenda dice que lo encontraron destrozado, que había sido destrozado, su cuerpo regado, las vísceras, todo aquello, en una cosa espantosa. Pero claro, también hay otra leyenda que es un poco más creíble que dice que simplemente se había quitado la vida en esa habitación colgándose. El sentimiento de culpa, el arremetimiento, lo que sea, se quitó la vida. Es difícil saber si realmente ocurrió aquello o no. Ningún documento de los existentes del barco presenta esta información y no hay datos precisos, por ejemplo, en la prensa neoyorquina, acerca de un multiasesino familiar, un parricida, que hubiese estado a bordo del barco. Sin embargo, en ese espacio, en esa habitación, en la verdadera, en la 474, no en la de los turistas que pasean por el barco, allí se siguen prendiendo las luces de pronto. Allí mismo, de pronto te abren y te cierran la puerta, las llaves del agua se abren y se cierran sin que nadie las toque y los fenómenos son muy raros. Se pueden escuchar golpes, lamentos y una especie de jadeo raro. Por supuesto, el resto de la leyenda es simplemente algo que gusta a las personas contar y que sientes un escalofrío cuando entras a esa habitación, aunque en realidad no era una habitación, sino que fue habilitada para enseñar a los huéspedes. Pequeños secretos ocultos. Pero quizá hay otro fantasma que es mucho más reconocible. El Capitán. Uno de los fantasmas más reconocidos, y vaya que hay muchísimos, es el fantasma del Capitán John Treasure Jones. Fue el último Capitán que navegó el barco. Él fue el encargado de llevarlo a Long Beach y entregarlo a la ciudad. Y sabe algo, el Capitán John Jones era un enamorado de este barco. Él sostenía que el Queen Mary era lo más cercano a un barco vivo. Y solamente fue capitán los últimos dos años que navegó el Queen Mary. Solía recorrer de punta a cabo su barco. Era un enamorado de esta embarcación que disfrutaba muchísimo de este barco. Por supuesto. La leyenda puede ser simplemente leyenda porque el Capitán Jones no murió en el Queen Mary. Se retiraría poco después del último viaje del barco. Y curiosamente, moriría cerca de 30 años después, en 1993, lejos del barco. Mientras estuvo a bordo, sin embargo, realizó viajes espectaculares. En uno de ellos rompió su propio récord de velocidad. Pero también vivió cosas tristes porque él fue el encargado de bajar las banderas de la Cunard Line. Y también de bajar el reconocimiento del Blue Ribbon al llegar a Long Beach, tomar la bitácora y despedirse de su barco. Desde su muerte, en 1993, en el Museo Hotel se han sentido diferentes cosas. Y se han presentado cosas muy inusuales como el olor a tabaco. Al Capitán le gustaba caminar fumando un habano. Pero a veces lo que más se hace notorio y que permite identificar esta presencia es la voz de mando. Se escucha una voz que da órdenes. En el sillón del puente de mando, al frente del barco, en la parte de arriba, en el lugar donde se sentaba el Capitán, no es raro ver que de pronto la silla gire. Como si alguien estuviera sentado y de pronto saliera de allí. A veces se le ha visto la silueta en la ventana, observando a la distancia como si estuviera parado en el puente de mando mirando el infinito. En un barco que ya no navega y que está fijo. Pero también se ha pensado que esta misma imagen podría ser la que se observa en la popa del barco, en el área donde van las propelas por fuera del barco. Ahí también ha sido visto. Esta zona fue modificada para que los turistas pudieran ver los ejes y las hélices del barco. En su lugar se colocó una especie de cristal grueso para poder ver hacia adentro. Es ahí en donde se le ha visto. Con una actitud extraña, como si estuviera enojado porque alguien tocó su barco. En algunas investigaciones paranormales en las que se han registrado EVPs, es decir, psicofonías y otras grabaciones, se han registrado voces masculinas y son similares una a la otra. Es una voz de mando. Según se cree, es la voz del Capitán Jones. Es muy difícil saber siquiera si es el propio Capitán Jones o es alguno de los otros capitanes porque este barco está repleto de historias. Y tampoco. Son las únicas presencias. Ahora mismo solo he mencionado algunas pocas, pero este barco está lleno de cosas raras. Sombras, orbículos, cantos que se escuchan, música de piano, música que suena en el salón de baile cuando no hay nadie. Y ahí viene una teoría interesante. Una de las teorías que intenta explicar por qué, por ejemplo, John Peter no se ha ido, o por qué están ahí las niñas, o por qué están otros espectros, por qué se han quedado atrapados. Y es que se afirma que una armazón metálica como la del barco puede ser capaz de atrapar a estas esencias, a estos espíritus de personas. Y claro que también si alguno de estos personajes al fallecer llega a acercarse al barco, se quedará atrapado, es una especie de atracción macabra que se suma a las propias presencias de personas que murieron a bordo, provocando esta serie de fenómenos. No se puede saber exactamente cuántos fantasmas hay ahí, ni dónde se presentan todos, pero siempre hay alguien que revela haber sentido algo, haber visto algo, haber escuchado algo a bordo del viejo barco Queen Mary. Como si siguiera navegando por toda la eternidad. Buen viaje, Queen Mary. Buenas noches, y que descansen en paz. Gracias. Gracias por ver el video.